Música Muy buenas a todos, soy José de J. Alegró Bueno, a quien le voy a dar el soporte para móvil me ha dicho que si se lo podía pintar Y bueno, en principio le iba a pintar con el agrofó que no iba a tardar nada y ya está Pero hay un problema, de que para quitar la correa de aquí, si recordáis, el tornillo, ¿vale? Eh, quitarlo lo puedo quitar, pero a la hora de sacarlo por aquí lo voy a tener un poquito complicado Más que nada por el corchete Pues os acordáis que entró, que entraba justito, lo había dejado a la medida para la correa Entonces, como es... no puedo quitar la correa Lo voy a pintar con pincel más que nada para evitar todo esto, ¿vale? Por lo tanto, vamos a comenzar a pintarlo Bien, lo voy a pintar con lo mismo que lo hubiera pintado si hubiera usado el agrofó Con pintura de esta que es para el agrofó Bueno, podría haber cogido un vasito Pero bueno, lo vamos a hacer a la antigua... a la antigua usanza Y bueno, cogéis un trocito de papel albar, esto es sencillo Vamos a darle aquí una vuelta Otra vuelta aquí Y con las mismas Hacemos un huequecito Y ya tenemos aquí Nuestro vasito Bueno Pues con esto nos basta para la primera mezcla Bueno, ¿veis? Ya está ahí preparado Bueno Vamos Se mueve bien Echamos Ahí Un poco Bueno Echamos El agua Ahí Y Y Y lo movemos Le ha quedado demasiado Demasiado líquida Bueno Bueno Cogemos un trocito De Del material Para ver como Como queda Vale Le daremos un par de manos O tres Bueno Pues Comenzamos Bueno Comenzamos con lo que nos Nos molesta Que es esta parte A ver si Así Así despacito ¿Veis? Para no pringar Las correas Vemos Que bien se da Así Ahora el otro lado Igual Y así No pringamos No pringamos Las correas Y Y ya está Que podía haber dado Este lado así Despacito Y luego el otro Con Con el aerógrafo Pues sí Pero Ya que Nos ponemos con Pues le damos Todo igual Para que no haya Problemas Y ya está Así Y damos Igualmente Esto De esta forma Que no gote Porque entonces No hacemos No hacemos nada Estamos dando Con todo cuidado Del mundo Y si nos va a gotear Pues nos Nos fastidia Así Despacito Y luego dice Aquí Despacito Y buena letra Así Lo que es Todas Las Las Vamos a Haciéndolo Despacito Y En lo más Tonto Meto la pata Hay que echarle Narices Bueno Solucionado Esto va secando Rápido Al ser Acrílica Bueno Acrílica Al estar Mezclada Con agua Rápido Lo Seca Bueno Ahora que tenemos Así vamos a De la parte de abajo Lo dejaremos Que se seque Y volveremos Y volveremos A dar Para esto Vamos a A coger Esto así Y de esta forma No No se nos cae Así Y así Y así podemos Mordar Esto de aquí Que esto si se va a ver Despacito Escurriendo el pincel Así Una vez que este ya seco esto Y Y le hayamos dado Las manos que quiera Mordarlo Para Que se nos quede A nuestro gusto Pues ya si ya Ya lo bajamos Y podemos empezar A dar por otro lado Así Bueno Pues voy a cortar Y Y luego Cuando ya lo tenga Cuando ya lo tenga dado Pues Vuelvo Ya habéis visto Que no tiene La mínima Pega Cuando ya lo hayamos dado Volvemos Y Y terminamos Venga Hasta ahora Bueno Ya que le Retenemos Ha pasado Nada Ni No llega a cinco minutitos No es que esté Ahí Ni que le haya dado Muchas manos Pero bueno Para enseñaroslo Y tal Porque luego le daré Un barnillo Bueno Ahora para esto Ya sabéis Un cacharrito Un poquito Un poquito Grande Y vamos a usar Tres cacharritos pequeños Porque podría usar Tres tipos de De pintura El El grande Bueno Pues va a ser Para echarle Agua Un poquito De agua Sin pasarnos El negro Lo movemos medianamente Ponemos el negro Ahí Ahora no vamos a usar No vamos a usar agua ¿Vale? El blanco Este que tiene un Cierto color Ocre Más o menos Bueno Una esponjita Y Y los pinceles Bueno Bueno Os pido disculpas Porque Se me ha cortado el vídeo Ya me pasó otro En otra situación En otro vídeo Ya me pasó lo mismo Porque Mi Mi copia El que edita Los vídeos Es un listo Un listillo Que luego me pone verde Y él nunca comete Ningún Ningún fallo Y resulta De que va dejando Los vídeos En la cámara Y llega un momento En el cual Se satura Se satura Y deja de grabar ¿Vale? Y menos mal Que me he dado cuenta O sea que No os he enseñado Ni como He puesto Los papeles Para ¿Veis? Para llevar una línea Pero bueno Tampoco tiene Mucha complicación Pero quería Haberos lo enseñado Ya que nos hemos puesto A hacer el vídeo Pero de esta forma Le voy a subir igual Ya me pasó Para que luego Me ponga Ahí en los comentarios Mi Mi compi Todo lo bien Que lo hace Bueno Ya veis Lo he dado De negro ¿Veis? La esponjita Simplemente era Para ir Alisando Y dejando Y dejándolo Más o menos Con el mismo Con el mismo Rosor Y bueno Ahora Le he puesto aquí Otros papeles Para no pasarme Del negro Y ahora vamos a dar Esto Esto de De blanco Esta parte de aquí Por lo tanto Bueno Perdonadme Por la parte Que me toca Vamos a darlo De blanco Acabo Acabo de dar De negro O sea que está todavía Super húmedo Y vamos a ir dando Dando todo Todo Lo demás De blanco Para que Lo vayáis viendo Y ya os digo Y disculpas Por Por no Enseñaros Todo Bueno De esta forma Luego también También me pongo Muy pesado Eso que también Os he librado Si lo mismo Hasta tenéis que Darle Darle Las gracias Ya os digo Es ir dando Todo esto Aunque De blanco Yo creo que No me va a gustar Le vamos a dar Otro tono Bueno Voy a Ahora sí Voy a cortar Cortar el vídeo Y voy a buscar El tono Para dar O no sé A ver Que me gustaría Me gustaría Un tono Más opaco Vamos a Vamos a intentarlo A ver que tal queda Pues es que tal Pues es que tal Estar dado El fondo De gris Que era lo que quería Yo que Al dar el blanco Se siguiera Ahí Estando El fondo Fondo gris Para dejar Un tono Más o menos Grisáceo Vale Yo creo que Si 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 le conseguimos Si lo conseguimos Vale Bueno Pues ya es El dar todo Si Bueno Y ahora Ya Ya que tengo Que era lo que me interesaba Los papeles puestos Y demás Ahora lo corto Voy a dar Todo 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 El fondo De blanco Y Y Y Y Y ahora ya cuando lo tenga dado Os lo enseño Quitamos los papeles Para que veáis las líneas Y así lo dejamos Un poquito Más también que seque Y Y ya está Y Y lo dicho Perdonadme por Por no No haberme dado cuenta De que no estaba grabando Lo siento Venga hasta ahora Bueno Pues ya Os enseño Como Como ha quedado Después de De pintado Vale Ya Ya es hora De darle De darle El El barniz Bueno Fijaros Mirad Ya A los Al gusto De Del dueño O Quien se va a quedar Con Con el soporte Porque claro Ya tiene Su dueño Bueno Su dueño Más bien dicho Ya que nos prestó El móvil En el vídeo anterior Del soporte Se va a quedar con él Y Y bueno Y tenemos cuatro Bueno Y tengo Miento Miento Tengo que hacer Cuatro soportes más Que 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 No lo han dicho Entonces bueno Ya está Ya está Pintado Mirad Esta zona Veis Aquí es negro Aquí hemos hecho Varios tonos De gris Más oscuro Más claro O sea que Ahora vamos a A darle El El barniz Barniz Fijaros Es Es un barniz Simplemente De De brillo O sea que No No tapa Absolutamente Nada Y bueno Para abrirlo Que llevo Lo he visto Lo he visto ahora Vamos a coger No sé si Acordaréis La navajita Que hicimos Que transformamos En En cuchillo Pues Mira Pues para estas cosas Viene bien Y ahí Aguantando está Con estas cositas Pues nos viene Nos viene De De lujo Cerramos Y Y otra vez Volverá A A colgarse Bueno Barniz Ya veis Importantísimo Moverlo bien No queda No queda Mucho Pero bueno Para esto Tendremos Más que suficiente Y ya os digo El problema De esto Son las correas Como os comentaba Porque si Si fuera Si fuera De Que hubiéramos podido Quitar las correas Lo hubiéramos hecho Con aerografo Hubiéramos tardado La mitad Y hubiera quedado Mejor Pero bueno Así es La historia Voy a coger Un Creo que un pincelito Y vamos a comenzar A A darle Yo creo que Con este Vamos a tardar Un poquito más Pero Lo haremos Más Más Delicado Igual Podría haber tapado Las correas Pero vamos Haciéndolo con cuidado No No es No es Necesario Le damos Despacito Y Buena letra Yo Vamos a darlo Aquí para Para evitar Las correas Y Y luego ya Ya termino De darlo yo Para que no se alargue El vídeo Esto simplemente Es para proteger Para proteger La pintura De Con el uso De desconchones Como ya os digo Porque Porque Si va a tener Si va a tener uso Porque ya me lo Me lo Cuando lo dio Pues me lo Me lo dijo Que Que lo quería Y me parece estupendo De que ya que se hace algo Que Que tenga su Su función ¿Sabéis? Voy a dar Lo que pueda dar Porque Ahora tendré Que esperar A que seque A que seque Esta 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 parte Para poder Sujetar Las correas Para no No pringarlas Claro Y ya dar La parte de abajo Ahora en cuanto Ya termine De dar esto Que es lo que Nos importa Cortamos Lo dejamos secar Aquí Y Y ya está Y en cuanto En cuanto Llegue y lo tenga Ya terminado Os lo enseño Para que veáis Como queda Y bueno Ya los próximos Como ya os digo Tengo que hacer Otros cuatro de estos Ya los próximos Ya claro Esto fijaros Ya Aparte que Lo hicimos Con prisas Y demás Esto ya irá Bien Bien hecho Lo peor Lo siento por la Mari Que es la que se va a llevar El El primero Pero vamos Ya los otros Y ya viendo Y ya sabiendo Como va Los otros Ya seguramente Que los pinte De otra forma O incluso antes De montarlo O sea Pero bueno Que Que ya 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 se notará La diferencia En los En los siguientes Pues nada Ahora en un momentito En cuanto ya pueda llegar Y darle la vuelta Se seque esto un poco Y pinte todo lo demás Pues luego os lo enseño Ya como queda Terminado Venga hasta ahora Bueno pues ya Bueno Aún no está del todo Del todo Como es raro No está del todo seco Pero bueno Así es como Como queda Ya Ya Pintado Y barnizado Ya lo veis Esta aún está un poquito Un poquito húmedo Pero bueno Ahora lo dejaré Lo terminaré Ya os lo enseño Lo dejo que termine de secar Y Y para dárselo a A su dueña ¿Vale? Pues nada Tan solo Daros las gracias Y Y Pues dejadme de compartir Estos ratillos Con vosotros Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias!